Televisa presenta Por negar tu ausencia Esta ausencia tan grande Tan dura, tan honda Que quiebra un pedazos Y razón Esta ausencia desnuda De dudas y sombras Me clava tu amor Esta ausencia Que duele en el fondo Del alma Que lleva por dentro Mi sueño y mi calma Esta ausencia de gana De piedra y silencio Que corta las horas Sin querer Esta ausencia infinita De noches y días No tiene final Fue tan fácil decir Que el adiós sanaría Las espinas lavadas En tu alma y la mía Esta ausencia me grita Que se acaba la vida ¿Por qué no volverás? ¿Por qué no volverás? Gracias por ver el video.